Entonces repito, nos están pidiendo crear un gráfico circular de las ventas de mayo de todas las tiendas, entonces hay que seleccionar todas las tiendas, presionamos control, mayo. Control te permite hacer múltiple selección y nos vamos a insertar y acá está el circular. De frente ya sale el gráfico, y de todas maneras hay que chequear acá, de todas maneras hay que chequear nosotros si es que está bien el gráfico. ¿Qué cosa? Ver que está bien, que salga bien la leyenda y también al momento de colocar los valores que salgan los valores. El título del gráfico lo podemos modificar, ventas de mayo, ¿no? Ventas de mayo. Y acá miren, ustedes pueden ayudarse con estos, con los estilos. Ahí está, ya tenemos un estilo y acá tenemos el porcentaje. Ahora, como les dije, acá también hay diseños rápidos. Por ejemplo, acá hay un diseño rápido también que muestra porcentaje, acá no mueve el mouse. Acá tenemos un diseño gráfico que muestra el nombre y la cantidad, ¿no? El nombre y la cantidad, mira. Acá hay uno que muestra solo el nombre de la tienda, acá no muestra nada, acá el porcentaje, la leyenda arriba, porcentaje y nombre. Entonces se pueden ayudar con esto. Ahora, si ustedes quisieran mostrar ya algo más personalizado, ya se tendrían que ir acá a agregar elementos de gráfico, y acá en etiquetas de datos, más opciones, aquí es, ¿no? Etiquetas de datos, más opciones. Hacemos clic ahí y ahí ya tú puedes escoger qué quieres mostrar en este gráfico. Vamos a mostrar los valores y el porcentaje. Y acá en posición, acá están las posiciones también, vamos a darle externo. O sea que se note, o pues interno, ya depende de cada uno. Y listo, nada más cerramos. Ya tenemos un gráfico que muestre. Ya, les dije que dupliquen. Les dije que dupliquen las hojas para poder ir practicando cada uno por hoja. Pero de todas maneras, de aquí les voy a volver a enviar vacío el archivo, sin los gráficos, donde ustedes tienen que volverlo a hacer, si es que no lo han hecho junto conmigo, ¿no? Donde ya van a completar, porque son diez. Ya les voy a colocar lo que tienen que hacer ahí, ya lo van a hacer para poder calificar. Bien. Listo. Entonces, eso es, los gráficos, la próxima clase vamos a hacer un poco más de gráficos y también entramos a lo que son los gráficos y tablas dinámicas. Explicarte para qué sirve, cómo se utiliza. Y finalizamos con el uso de controles de formulario en Excel. Y nuevamente les invito, el sábado, de siete a diez, lo que quieren repasar y aprender un poco más el Excel. Ya, a un costo módico para que ustedes puedan reforzar los que deseen. Bien, jóvenes. Entonces, ahí nos vamos a quedar por hoy día. Ya les voy a volver a enviar este archivo con las hojas, pero voy a eliminar los gráficos y ustedes los vuelven a hacer. Y voy a completar la hoja cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Para que hagan algunos gráficos, ustedes mismos a ver qué tal les sale. Bien. ¿Alguna preguntita? Listo, entonces. Bien, nos estamos viendo. Que tengan buenas noches. Descansen. En estos cinco minutitos voy a, ahorita, preparar el archivo. Se los estoy enviando para que ustedes hagan su práctica. Ya espero que hayan terminado su práctica de subtotales también. Vayan avanzándole en todo paso. Buenas noches con todos. Que descansen. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches.